Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Norma, maestra de matemáticas de educación secundaria y hoy vamos a conocer un poco acerca del proceso de selección de CCH y prepa, así que si te encuentras en tu último año de secundaria, es importante que vayas conociendo de qué se trata este proceso, así que no te vayas. Ok chicos, vamos a ver qué es lo que necesitan saber antes de iniciar su proceso de selección y cómo se pueden preparar mejor para asegurar su entrada a un CCH o a una prepa. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página oficial de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, es decir, del COMIPEMS. Aquí está la página y te la voy a dejar también en la cajita de descripción, así que vamos a ingresar. Ahora sí, ya estoy en la página de comipems.org.mx y esto es lo que se ve en la pantalla de inicio. Vamos a ver que tenemos varias opciones, desde qué es, donde nos explica en qué consiste este proceso de selección, por qué es importante, cuáles son los objetivos de este concurso, las ventajas, ya que este concurso ofrece un lugar para todos aquellos que soliciten ingresar a nivel bachillerato. Después tenemos los tipos de aspirantes, que son cuatro. Primero está el aspirante local, que es aquel alumno que estudió en una escuela secundaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México. También está el aspirante egresado, que es el alumno que terminó su secundaria el año pasado, pero que por alguna razón no solicitó ingreso a bachillerato, pero que este año lo puede hacer. Después tenemos el aspirante foráneo, que es un alumno que estudió su secundaria en algún estado de la República Mexicana, incluso en el extranjero, y que también puede solicitar hacer este proceso de selección. Y el aspirante de INEA, que son aquellas personas adultas que estudiaron dentro o fuera de la zona metropolitana. Y aquí describe pues cada uno de ellos. Después tenemos una pestaña de preguntas frecuentes, que es donde se exponen todas las dudas que pueden tener los aspirantes y que puedes consultar. Ahorita vamos a regresar a unas de ellas que son importantes. Después viene el contacto de Comipem. Si tú tienes alguna duda y quieres hacer alguna pregunta, puedes llamar a estos teléfonos o hacerlo a través de esta dirección electrónica. Finalmente está el mapa de sitio, que es donde te muestra todo lo que contiene la página, como es acerca de Comipem, acerca del concurso de asignación, las etapas del concurso, el calendario y los centros de registro. Ahora en la parte inferior tenemos la presentación, donde te dice qué es Comipem. Después vienen los antecedentes, donde te explica cómo surgió Comipem y viene una tabla. Desde 1996, cuántos aspirantes se han registrado. Por ejemplo, en el 2019 se registraron 310,159 y en este año de 2020, 302,709. Ahora vamos en la siguiente. ¿Qué es los tipos de bachillerato? ¿Y en qué consiste cada uno? Es decir, ¿qué ofrece cada uno? Por ejemplo, tenemos la educación profesional técnica, mejor conocida como CONALEP. Entonces, por ejemplo, el CONALEP te ofrece una educación especializada mediante una carrera de nivel medio superior, de tal manera que esto atiende la demanda en la industria, la producción, la salud, el comercio, la administración, las comunicaciones, etcétera. Es decir, cuando tú termines tus estudios en el CONALEP, te van a otorgar un certificado que es válido para continuar estudiando la educación superior. Pero además vas a obtener un título y una cédula de la especialidad que cursaste, la cual te va a permitir entrar en el campo laboral y así estudiar y trabajar o únicamente trabajar. Ahora vamos con el bachillerato general. Estos incluyen el colegio de bachilleros, el centro de estudios de bachillerato, el colegio de bachilleros del Estado de México, las preparatorias oficiales y anexas a escuelas normales, la preparatoria de Texcoco, la Universidad Nacional Preparatoria de la UNAM, el colegio de ciencias y humanidades de la UNAM y el telebachillerato comunitario. Estos lo que te ofrecen es lo siguiente. Primero es prepararte para que posteriormente inicies tus estudios de licenciatura o técnico superior universitario. Así el bachillerato general lo que te ofrece es una educación de carácter general en las áreas de todas las disciplinas que ya conocemos, español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, disciplinas filosóficas y artísticas. Toda esta preparación con la finalidad de que puedas ingresar a tus estudios de licenciatura o técnico superior universitario. Algunas escuelas de bachillerato general te ofrecen la oportunidad que además de estudiar tu bachillerato, estudies una carrera técnica, como son las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Esto es muy útil porque después de que termines tu bachillerato puedes entrar al plano laboral o puedes combinar tus estudios de universidad con el trabajo. Por último tenemos el bachillerato tecnológico que abarca los centros de bachillerato tecnológico agropecuario, CEBETA, Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales, Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT del IPN, Centro de Estudios Tecnológicos CET-IPN, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECITEM y los Centros de Bachillerato Tecnológico CBT-SE. La ventaja de estudiar en un bachillerato tecnológico es que es de tipo bivalente, es decir que puedes estudiar el bachillerato y al mismo tiempo una carrera técnica. Al concluir los estudios obtienes un certificado de bachillerato y una carta de pasante si has concluido el servicio social y tus créditos correspondientes y con esto te otorgan un título y una cédula profesional de la carrera que cursaste y así poder trabajar. Muy bien, entonces después con mucha calma consulta los tipos de bachillerato y lo que cada uno de ellos te ofrece. Ahora vamos a revisar las instituciones participantes como son el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Dirección General de Bachillerato, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles acerca de los bachilleratos de cada una de esas instituciones, lo único que tienes que hacer es clic en el nombre. Yo ahorita voy a dar clic en Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí me dice cuáles son las escuelas preparatorias con las que cuenta la UNAM. Aquí dice tipo bachillerato general, cuenta con nueve planteles en la zona metropolitana, las horas clase a la semana son 30, la duración son tres años, certificación se otorga certificado de bachillerato, cuenta con turno matutino y vespertino. Posteriormente tenemos los requisitos de inscripción, que estos son los que debes de cumplir una vez que ha sido aceptado en uno de estos planteles. Después aquí abajito tenemos el Colegio de Ciencias Humanidades, la UNAM cuenta con cinco planteles, las horas de estudio semanales son 28, dura seis semestres, al final te otorgan tu certificado de bachillerato y cuenta con turno matutino y vespertino. Después viene el proceso de inscripción, una vez que ha sido aceptado en alguno de estos planteles. Otra de las ventajas de entrar a la página del Comipems es que ésta te ofrece material descargable como guías de estudio, guías que te explican cómo es el proceso de selección, guías para los padres de familia, trípticos, infografías, etc. Vamos a ver la parte de preguntas frecuentes porque aquí quiero destacar algunas cosas. Primera que en esta parte es donde se va a publicar la fecha de preregistro, así como la página donde vas a llevar a cabo este proceso. También te va a dar las fechas en que se van a presentar los exámenes, que es en el mes de junio. Y por acá abajo vamos a ver cuál es el requisito muy importante para que puedas solicitar una escuela de la UNAM o del IPN. que el promedio mínimo para que tú puedas solicitar una escuela de la UNAM o del IPN es mínimo 7 en educación secundaria. Esto significa que si el promedio de tus tres años de secundaria es inferior a 7.0, no tendrás derecho a solicitar una escuela de la UNAM o del IPN y te vas a tener que sujetar a que te envíen a otro plantel que no sea de estas instituciones. Por esta razón te recomiendo que si estás en el último año de tu educación secundaria le eches ganas a las materias en lo que resta del ciclo escolar para que puedas aumentar tu promedio a por lo menos 7.0 y eso te dé derecho a solicitar alguna escuela del IPN o de la UNAM. Realmente la página es muy completa tanto del lado izquierdo como del lado derecho tienes otras opciones que te pueden ayudar a obtener más información como por ejemplo acerca de la convocatoria de las etapas del concurso sobre los resultados individuales como imprimir el comprobante credencial que es la que te va a servir el día que te presentes hacer el examen. Vamos a ver ahora un resumen de lo que consultamos en esta página. Primero esta es la página oficial que te voy a dejar en la cajita de descripciones. Aquí puedes descargar material de estudio que te va a servir como preparación para tu examen. También se sugiere que tengas previamente seleccionadas cuatro escuelas a las que tú desees ingresar recordando que tu promedio mínimo debe de ser de 7 si es que quieres una prepa o un CCH. También debes tomar en cuenta que los reactivos del examen son 128. Esto es muy importante y ahorita te voy a explicar por qué. Por otro lado también es importante que tengas actualizado tu CUR y tu acta de nacimiento. Así que si no es así yo te sugiero que vayas actualizándola porque te lo van a solicitar. Y también que sepas los datos de la escuela como es el nombre y la clave que vienen en la boleta de primero o de segundo año de secundaria. Ahora volvemos a este punto de los reactivos del examen que son 128. Esto es muy importante que lo conozcas porque es lo que va a determinar en qué escuela te vas a quedar según el número de aciertos que tú obtengas. Ya que cada uno de los planteles te pide un número de aciertos para ser aceptado. Vamos a ver cuál es ese puntaje. Si tú quieres ingresar a una escuela nacional preparatoria dependiendo del plantel es el número de aciertos que te piden. En este caso los planteles que más aciertos piden es el número 2 y el número 9 que te están pidiendo 110 aciertos en el examen. Esto significa que solo puedes tener 18 errores. El plantel que menos aciertos solicita es el número 4 con 97. Esto quiere decir que solo puedes tener 31 errores. Ahora veamos en el caso de los CCHs. De los cinco planteles que hay el CCH Sur es el que pide mayor puntaje es decir 97 aciertos y el que menos puntaje exige es el CCH Naucalpan que solo requiere 87 puntos. Cabe mencionar que la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución que más puntaje solicita para ingresar a cualquiera de sus planteles. Por eso es importante que te prepares. Vamos a ver ahora qué es lo que ofrece la UNAM para que te prepares mucho mejor para el examen. Además del material de preparación que te ofrece la página de Comipems la UNAM tiene su propia guía. Aquí está la fotografía de dicha guía la cual puedes conseguir en la librería que está al lado de las cajas de rectoría hasta Ciudad Universitaria o también la puedes adquirir en Tacuba número 5 en la Colonia Centro. Aquí en mis manos tengo la guía no te la puedo mostrar por respeto a los derechos de autor pero te voy a explicar más o menos qué es lo que contiene. Bueno pues empieza con una introducción después viene el objetivo lo importante de que entres a este proceso de selección en donde se van a publicar los resultados la entrega y recepción de los documentos y después vienen temas fundamentales que es donde te dice qué materias va a abarcar el examen como es habilidad verbal habilidad matemática ciencias 1 que es biología y también formación cívica y ética español qué otra cosa viene ciencias 2 que es física geografía historia tanto universal como de México la parte de matemáticas y por último ciencias 3 química para cada una de las materias te dice los temas que abarca por ejemplo para habilidad matemática sucesiones numéricas seres espaciales imaginación espacial problemas de razonamiento para la parte de matemáticas debes de dominar el significado y el uso de los números álgebra ecuaciones de primer grado expresiones algebraicas sistemas de ecuaciones lineales ecuaciones de segundo grado estadística formas geométricas semejanza y cuerpos geométricos y así para cada una de las materias te va diciendo cuáles son los temas además la UNAM cuenta con una web app que se llama pruébate UNAM esa página viene aquí en la guía ahorita voy a accesar a ella para que más o menos conozcas qué es de lo que se trata pero en esta parte abarca lo siguiente en esta plataforma vas a encontrar práctica de exámenes que son muy parecidos a los exámenes de ingreso a bachillerato esto te va a permitir tener un panorama real en cuanto a los contenidos del examen y también vas a poder practicar con respecto al tiempo ya que en la realidad el examen durará solamente dos horas también podrás encontrar práctica de materia donde podrás evaluarte y reforzar tus conocimientos en aquellos temas donde presentas un bajo desempeño ya que el sistema te muestra la pregunta con las cuatro posibles opciones tú seleccionas la que es correcta y te dice si acertaste o no también contiene la parte de recursos que es donde vas a encontrar sugerencias acerca de cómo prepararte mejor o referencias y vínculos donde puedes obtener más información acerca de un tema que necesites reforzar para hacer uso de esta plataforma te tienes que registrar en una página que viene aquí en la guía y que voy a dejar en la cajita de descripciones ahí te tienes que registrar y después pagar una cuota de recuperación de 200 pesos para poder acceder a la plataforma así que ahorita voy a acceder para que tengas más o menos una idea de qué es de lo que se trata ya estoy en la página esto es lo que se muestra al principio aquí vas a tener que darle una revisada al contrato para el uso de pruébate bachillerato unam y una vez que termines de hacer esta revisión pues vas a ir aquí le das acepto listo y después aquí te va a pedir tus datos esta parte la vas a tener que rellenar con tu nombre apellido paterno y materno tu correo electrónico fecha de nacimiento nacionalidad lugar de nacimiento y género una vez que hayas rellenado todos los campos le das aquí en enviar y te va a desplegar una hoja como esta donde te dice que tienes que ir a pagar al banco una cantidad de 200 pesos y al final viene tu usuario y contraseña con la cual vas a poder acceder a la plataforma y esta se va a activar inmediatamente después de que hagas el pago bueno chicos hasta aquí llegamos con este vídeo les voy a invitar a que se suscriban al canal donde seguiré subiendo más acerca del proceso de selección y también les voy a explicar por qué debes estudiar en una escuela de luna si tienes alguna duda o comentarios sobre el proceso de selección te invito a que los escribas en los comentarios para que los tomen cuenta hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!